... Hoy en Cuenta Final. Documentos digitales ya están disponibles. ¿Son válidos para presentarlos en un control policial? Rai incluyó nuevas palabras, machirulo, perreo, alien, entre otros. Vendedora le dijo mi amor a marido ajeno. Y en un ataque de celos, esposa le destruyó el local. Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al programa más explosivo de la televisión paraguaya. Y la onda que hay acá ni les cuento. Bienvenidos a Cuenta Final en su décima temporada y temporada en pausa. El último informativo fue todos los informativos de este canal. Informativo que tenía fútbol, ahora tiene rally, deporte motor. Y próximamente, sorpresas. Buenas noches, Fabi González. Buenas noches, Carmi. ¿Cómo estás? Estoy muy nerviosa. Me encanta que por fin entendiste que estás en plano todo el tiempo. Sí, ahora sí, ya, ya. Hoy no te pica la nariz. Ya no me pica la nariz, ya estoy bien. Me pica el ojo, todo el día me pico el ojo. No estoy encontrando la basurita que me entró en el ojo. Y solamente después de este programa, cuando me saquen maquillaje, espero que salga lo que tengo en el ojo. Muchas gracias. Pero no sé si nariz o el ojo, ¿qué área del cuerpo sería la más complicada cuando te pica? El de... en público. Sí. Y cuando te están creciendo los pelos del... Ah, ah, ok. De lado. Ya está. Va aquí, de adelante y de atrás. Ah. Cuando, por ejemplo, tuviste un día de mucho trabajo, mucho calor. Sí. Y sudaste mucho. Sí. Sabemos que te suda todo el cuerpo. Todo. Y de repente ya te pica porque ya está sucio. Y nosotras las mujeres, pues no nos podemos rascar en público nuestras partes íntimas. A diferencia de los hombres que sin problema están rácate... ¿Por qué no hacen? Rascándose los testículos como si estuvieran rascándose la cabeza. Pero anda, que una mujer se empieza a rascar ahí adelante, a ver un poco. Vamos a implementar eso. Hagamos. Porque acá hay igualdad, chicos. Sí. Igualdad. Y pero sí, qué puerca. O rascándote la cola como mujer. Porque acá se rascan todos y después te pasan la mano. No, qué bárbaro. Muchas gracias por hacerme acordar de esto. Si arranqué, plagueándome. Buenas noches al auto-percibido periodista, conductor por decreto vencido de este programa. Y su hija que acaba de tirar su cigarrillo. Nena, acá no se fuma. O si no, vamos a fumar ya todo lo más entonces. O que ella se cree calera la verna, que puede fumar donde quiere. David Aaron Weill y su hija, Micaela Jesús Arnold Schwarzenegger. Buenas noches, sean todos bienvenidos a Digestivo Informativo donde están las voces y los cuerpos y la bebé más sexy de la televisión nacional. Quiero dar un consejo a todas las mujeres que están acá y que les pica a veces el chacón. Lo que tienen que hacer es meter una mano en el bolsillo del pantalón o jean y avanzar hacia el chacón. Y ahí, taca, 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 taca. Vos, no, pues vos fingís que estás buscando una monedita. ¿Dónde está mi monedita de 100? Y metés ahí, caca, 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 rasquetea como loco. ¿Esa es la estrategia? Esa es la estrategia. ¿Por eso siempre estás buscando monedas? Yo siempre tengo mis dos manos en el bolsillo porque mi bola es muy grande. Fabi, tenemos estrategias. O sea, tampoco nunca nos ha picado en público y no nos hemos aguantado. Y creo que estás bobo ahí. No, ¿sabes? Otra técnica. ¿Cuál es otra técnica? Cambias y cambias. Piernas cruzadas, cambias cada tanto y de repente una pierna cruzada. Con la fricción te rascas. Te vas hacia adelante para querer agarrar algo. Te paras un ratito y ahí se va rascando, loco. Qué fácil. Hay que pensar que no somos nada más ordinaria como ustedes que... Somos muy visuales nosotros. Y ¿sabes qué tenemos que aprender de naturaleza? Cuando te pican los asteriscos, tipo los perritos, viste, en la silla. Vos te acomodás en la silla, pero realmente estás. Rascando el asterisco. Imagínate nada, estar haciendo radio, que ahora mataron la esencia de la radio, poniéndonos una cámara, ¿verdad? Que ya no es más radio, ya no podemos arrancar la nariz, ya mirando. ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que estás tomando? Hace un programa de radio y movete como si fuese que te pica la cola. No. Para hablar. Hola, sí, ¿qué tal? Estamos en los principales titulares. No. Y ahí con tu baile de película va a parecer un caliche. ¿Qué problema tiene este, entiendes? Sí, nomás que te duele algo. Algo que también, mira, no soporto. Hoy es miércoles recién, ¿puedes leer? No puedo creer también que sea miércoles. Miércoles recién. ¿Estás pasando con esta semana? Nos despertamos con la humedad y nos despertamos con la estupidez ajena de todo el mundo en las redes sociales, colocando qué escucha en su Spotify. No está, bueno, a nadie. A nadie. Ahí está. ¿Sabes cuál es tu problema? Que yo miro. Revisar las redes sociales. Y bueno, no. No. Cuando desfeco, algo tengo que hacer. No. Y buscar una revista de los noventa, la vieja época. A un podcast o algo así. Dios mío. ¿Vos sabés qué? Yo estoy tan... Tan... ¿Cómo? Que hoy, por ejemplo, sería... No sé. No sé. Estoy rehabilitada. Hoy, las pavadas que me cuentan, antes de arrancar el noticiero, al mediodía, Eduarda Aguilera y Angélica Lorena Jiménez, yo le digo, ¿cómo es lo que ustedes saben? Estas pavadas. Y porque vos te veo y ahí en su Instagram me dicen, ¿en qué momento es lo que ustedes revisan el Instagram? Pero de verdad. Dios mío. ¿Cómo la gente tiene? Y no. Y concentra. Tenían que salga bien tu materia fecal en vez de agarrar el teléfono. No sé. Es una cosa. Puedo hacer una pregunta a Fabi. Te cuento que justamente cualquier gastroenterólogo te va a decir, nunca vayas al baño con tu teléfono para defecar. Hablando de defecar, Fabi, hay un mito, un mito urbano que dicen que es cierto que la ballena del corpiño también pica, ese sale luego. A veces sale. Y te deje meter muy disimuladamente. Yo no uso corpiño. Tenía que acomodarte, sí. ¿Y cómo te acomodas si sale así más o menos acá? Y eso es porque tu corpiño es un corpiño viejo, barato y ya tenés que tirar. Mira vos. Escuchaste, Mika, nunca bombacha ni corpiño. No, no, hay que usar corpiño, hay que liberar el pezón. Puedes decir. Claro. Pero no te va a raspar todo con tu remerita. Read the nipple. No. No. Yo, vos pico alguna vez me visto con corpiño. Yo no uso corpiño. Y no legalmente. Y no, justamente. Información inensaria. Dicho todo esto con un preámbulo, como siempre, sin sentido. Ahora sí, las tres noticias más importantes del día en esta zona sin filtro. Bienvenidos a Cuenta Final. Documentos digitales ya están disponibles. ¿Son válidos para presentarlos en un control policial? A través de la aplicación Portal Paraguay. Disponible en el Play Store y App Store, cualquier ciudadano ya puede acceder a una serie de documentos en formato digital. Los que tienen validez, al igual que los documentos físicos, que serán aceptados por la patrulla caminera en los controles en ruta. Le mando un saludo a Elvira, mi masajista que ayer me escribió mientras estaba en el programa y lo revisé después. Me encanta tu programa, amiga. Así que gracias, Elvira. Obviamente que la conozco hace años. Bueno, sobre esto, no sé si ya tienen justamente el portal digital que acá justamente me pide mi Face ID para poder registrarme. Tran, 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 tran. Si no lo tienen, señora, señor, bájelo en su teléfono si tiene Android o si tiene el iOS. Es facilísimo y realmente es gratis. Y entonces ya no importa, ya no es que, Dios mío, tu cédula, vamos, que tu cédula, tu registro, tu tas, tas, tas. Todo lo tiene en un aparato celular como lo tiene aquí. Pero tenés que, tenías que haber creado ya tu identidad electrónica. Que en la época del COVID ya se hizo eso, yo ya lo hice, ¿verdad? Y si no tenés eso, te explican acá cómo hacer eso. Es un paso facilísimo. Lo máximo que tenés que hacer, que vos digas, Dios mío, es sacarte una selfie al lado de tu cédula, subir esa foto. Eso es ponerle lo más tedioso que hay. Pero acá usted ya tiene a mano su documento. Si usted está yendo, por ejemplo, a Cacupé o está en ruta y le para un oficial de la caminera y pide todo, balizas, tenés tu luz, está, me documento. Si, un ratito, ¿y usted qué hace? Saca el celular. ¡Ajá! No tenía esta, le decía la policía. Y cuando funcione la app que se colgó ahora, Mythic, por favor, arréglame esto. No sé si es mi internet. Le muestra su cédula de identidad digital. Aquí también puede figurar o figura su registro de conducir, su carnet de vacunación con todas las vacunas que usted tenga, no apto para los antivacunas. Y realmente hay que decir, es una herramienta tecnológica fantástica porque digamos que nuestro país estaba atrasado en todo lo que tiene que ver tecnología. Se colgó. ¡Qué mala propaganda le estoy haciendo al portal PY! Pero bueno, esto ya es culpa de la gente de mi TIC. Acá está. Bueno, tiene, dice, cédula, cédula al automotor también. O sea, si tenés un auto a tu nombre, licencia a conducir, como les dije. Después tenés, podés sacar certificado antecedente. Esto se paga, por supuesto, pero después te vas y retiras. También podés consultar datos de tu cédula, certificado de nacimiento. Todas las cosas para que hay que ir a hacer, las identificaciones, lo tenés al alcance en una aplicación. Y lo mejor de todo es que van, te digan, documento. ¿Sí? Acá está, todo en tu celular. No importa que te haya olvidado tu billetera o lo que sea. ¿Dónde está? Acá. Acá está colgado. Está todo colgado en esta aplicación. Y encima, para facilitar una salida. Una salida generalmente de noche, donde decís, Dios mío, yo siempre hago mi cálculo de mi carterita. Celular, cédula, pucho, llave. Entonces ahora, celular, pucho, llave. En el celular ya están tus documentos. Contigo, David Aaron Weil. Tal cual, yo tengo que enviar saludos, así como Karen envió un saludo. Un saludo a Tania, la veterinaria de mis 200 gatos, que no ve el programa, pero igual un saludo. Lo que sí es que ahora ya no hay excusas. Y lo bueno es que esto es genial para la gente como yo, que tiene atención dispersa, que siempre pierdo absolutamente todo. Pues yo pierdo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora estar preocupado así como de dónde está mi cédula. Ah, no, está acá, en mi teléfono. Genial para la gente que se va de viaje también, ¿verdad? Porque, viste, cuando te vas de viaje, vos no querés perder tu celular. Y no te vas de viaje, te vas lo va a perder el conocimiento con mucho alcohol. Entonces, tenés todo acá, por más que a veces los yankees no sepan lo que es la cédula de identidad. Yo también ya bajé la aplicación. Y también tiene cosas que es muy importante para lo que es la parte laboral. Puedes tener la constancia de cédula de pymes. Tienes la constancia de inscripción de empleado. Constancia de salado de cédula. Mil cosas más. Y también parte judicial, que ahora estoy implementándome también en esa parte, ¿verdad? Informe de antecedentes judiciales, que aproximadamente voy a figurar yo ahí, en la parte penal. También tenemos constancia de concurso. Todos los concursos que te hayas postulado, ¿verdad? Pero, mi salud, todo lo que es la vacuna. Famoso, ¿dónde está tu vacuna del COVID? Acabo de... Todo lo que dije, te estaba diciendo. No, 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 la parte judicial no dijiste. Pues yo estoy leyendo más extensamente. ¿Antecedentes policiales? Yo dije, antecedentes penales, pues yo ahora estoy por entrar, embarcarme en un juicio penal. Y ahí voy a ser figurado dentro de poco. Constancia libreta de vacunación para los hijos. Eso es reimportante, ¿verdad? Que Mica se está poniendo todas sus vacunas, sarampión, cólera, ere, erea. La pelada lo que sería es que te frees la caminera. Vos tengas tu teléfono carísimo. Y te voy a mostrar mi cédula. No tengo más datos. ¿Me puedo anclar a tu teléfono oficial? No está funcionando. Capaz porque, bueno, se acaba de lanzar. Está saturado. Seguro todo el mundo está bajando la aplicación. Lo importante es que ya tenemos una herramienta tecnológica que ojalá funcione siempre y que no tenga estos retazos. Porque ahí la policía te va a decir, je, no, era que yo te voy a pedir tu cédula. Y yo te voy a dar un 100.000 de paso. Y el siguiente tema. RAE incluye nuevas palabras. Machirulo, Perreo, Alien, entre otras. El Diccionario de la Lengua Española ya tiene la lista de las nuevas palabras que se presentan cada año. Destaca la inclusión de términos como machirulo, alien, big data, regaña, masa madre y varias relacionadas con la música como perreo. Son 4.381 novedades entre nuevos términos, nuevas aceptaciones a palabras que ya existían, enmiendas, artículos o supresiones. Y para esto funciona la Real Academia. Lo que sí es que modismos que anteriormente usábamos, como decirle a una persona sos un machirulo o a vos te encanta el perreo, ahora son palabras oficiales según la RAE. ¿Qué es la RAE? Se te ha preguntado usted, señor, señora. Es un lugar que dice que estas palabras están bien utilizadas en el español y estas palabras no las quiero reconocer porque no se me plazca la regalada gana. Lo que sí es que tenemos palabras nuevas y tenemos su significado también. Yo me había hecho toda una ayuda memoria, ya que me olvidé de enviar eso al coso porque le salía apurado a la escribana. Lo que sí, acá dice machirulo. ¿Qué significa machirulo? Machirulo significa característico de una persona con tendencias y actitudes machistas. El que me llamó poderosamente la atención es un modismo que se usa mucho en Argentina que es pobreza energética, que es esas familias que no tienen acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Después también está no binario, que al fin había sido que está reconocido como una persona que no se identifica ni como nene. Ni como nena, él existe nomás. Es como acá Mika, ¿verdad? Existe y se cae del piso. Regaña, que yo te acuerdo. ¿Qué significa regaña? Es de regañar para mí. El tipo ese que te reta. No había sido que una parte del PAM también. ¡Criptonita! Está reconocido ahora, exactamente. La piedra esta ficticia que le afecta solamente a Superman y a los criptonistas está reconocido ahí en la RAE. Lo que estamos esperando desde Paraguay es cuando la RAE se va a poner las pilas y realmente poner significado a las palabras que a nosotros nos importan, como estupefaciento, como talón de Ulises y caballa, que desde acá, cuenta final, estamos pidiendo por favor que caballa ingrese a la RAE. Dicho todo esto, contigo, Carmiña. Muchas gracias. Voy a darle un contexto más para la gente que, como yo, por ejemplo, hoy me puse a pensar ¿para qué se creó la Real Academia Española? En el año 1713, allá, bajo el reinado de Felipe V en España, obviamente, un noble de nombre Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, le dice al rey, necesitamos crear una academia para poder enriquecer nuestra lengua castellana. Cosa que después se viene a crear la gramática, porque justamente la idea es enriquecer la lengua castellana elaborando un diccionario para tener una gramática. ¿Qué pasa? Después van pasando varios miembros de la Real Academia, primero eran 30, van adaptando, por supuesto, el lenguaje castellano, que usted dirá, el lenguaje español de dónde viene y viene de toda la conquista entre la mezcla del griego-latín y, bueno, la conquista de los romanos, básicamente, con su latín, que se fue cambiando. Ok. Por otro lado, algo interesante de la RAE es que cuando fue fundada tenían que tener un lema que fue votado en secreto. Este lema creo que el día de hoy ya no coincide con la realidad del por qué fue creada la RAE. El lema de la creación de la Real Academia Española es limpia, fija y da esplendor. Y hoy nos encontramos con que se han agregado palabras como machirulo, perreo, alien, y la pasamos a la gramática, conjugue el verbo machirulo. Si bien no es un verbo, no podemos conjugar. Exactamente. Pero sobre todo esto, se había realizado en Málaga, justamente, hace no mucho tiempo, una reunión entre algunos de los miembros de la RAE, donde advertían ya del mal uso del lenguaje castellano, hispanomérico, ¿y saben por qué? Por las redes sociales. ¿Qué es lo que hicieron las redes sociales? Empobrecer nuestro lenguaje. ¿Y por qué? Porque no porque uno quiera abreviar las palabras o escribir menos, quiere decir que está escribiendo mejor. Y estos problemas de los profesores y, por ende, se han torpecido y ya no existe compresión lectora. Y me hizo acordar a nuestro actual ministro de Educación, que uno de sus objetivos era justamente volver a introducir, a crear, a que los alumnos tengan la comprensión lectora. Y una frasecita nada más que quiero compartir de estos grandes académicos de la Real Academia Española es Su preocupación era el nivel de comprensión lectora de los jóvenes, porque un joven lee un texto y entiende palabras sueltas, pero no es capaz de armar el sentido del texto. Y también con respecto al lenguaje inclusivo. ¿Esto se puede adaptar? Obviamente la RAE incluye palabras porque todos los países tienen una forma, un léxico diferente de hablar, pero tampoco para venir a inventar porque a mí se me antoja decir caballa o lesdipitées. Siguiente, teme. Vendedora le dijo mi amor a marido ajeno y en un ataque de celos, esposa le destruyó el local. Los explosivos celos de una mujer se volvieron virales en redes sociales luego de que destruyera un negocio solo porque una vendedora llamó mi amor a su esposo. Y como siempre, las brasileras prostitutas quieren arruinar los matrimonios o cualquier vendedora prostituta que cree que tiene el tupé de decirle mi amor a cualquier persona. Tuvo su merecido la vendedora porque estas están acostumbradas a que vengan. Una panadería nomás era. Capaz que se fueron a comprar algún pan de queijo, requechado con felipiño para ir después a comer un bolo na praia. ¿Y qué pasa? Se acerca el matrimonio y el marido seguro fue a sacar el número. La otra estaba ahí esperando. Vos para aquí, vos para aquí, va para allá. Porque la persona es medio barrabrada también. Y hoy, mi amor, vos sé, Kike, a mi amor, a mi amor, pero así, pa, pa, pa. No contenta con meterle unos cuantos a la prostituta vendedora, empezó a destrozar el local también. Esta señora que algún problema de ira le habrá venido seguramente algún antepasado a su marido, agarra un, ese para matar el fuego, mata fuego, justamente. Quienes a tirar todo hasta que le llevan todos afuera y seguía a la señora. Y el marido, a él le fica, ahí tranquilo, tranquilo. No quiso nada. Él le falou, pero a mí me va a amor, me va a amor, vos sé, me va a amor, no soy amor de él. Y bueno, termón quilombo y porque así son las brasileras prostitutas. No se toca marido a que no. En este caso, no podemos decir, ay no, el marido se fue. Esta es la verdadera roba a marido. Porque le quiso robar el marido. Un marido no fue. Pues sé. David era bueno. Yo me voy, yo le defiendo a la prostituta. ¿Qué te pasa? Qué raro. Pues por ahí, no sé. Acaso, yo no quiero saber si esta mujer, esta brasileña, un día viene acá a bonanza, entra en cólera. Porque en bonanza, papito, mi rey, querés, plato anatómico, mi rey hermoso, pase por acá, remera, anatómico, blanco. Se vuelve loca. Yo creo que la vendedora en su son de querer ser, amenamente, verdad, le dijo, mehomor, usted que quiere, fan, 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 etc. Y el otro se fue y le dijo, ¿qué? Y dije, no, que es mi marido. O sea, vacabunda, vacabunda. Le decía yo, Dios mío, vacabundo. Es un insulto, ya, verdad. Y mientras que el marido está así, u, u, cha, u, cha, bailando, ahí, verdad. Pues yo, antes, saben, así, bobe el culo, así, verdad, bueno, no hay problema, verdad. Y la otra le destrozó el local de la panadería Y vinieron todos los panaderos atónitos a mirar ¿Qué está pasando aquí? Usted estaba en un ataque de cólera, droga, caray No se ha aparecido así Y lo que sí le sacaron a la chica Y no se sabe qué pasó ¿Quién pagó todo el extintor que se cayó? El pan que se rompió Nadie sabe qué carajo pasó ahí O capaz realmente había una morida Entre la panadera y el señor Y ella se fue ahí Al decirle, me amor Unió todos los cabos Y ahí entró un ataque colérico Porque si uno te da su pancito Vos le das tu felipito Si bien soy yo más de las teorías conspirativas Iba a decir, mira, el marido no va a ser tan boludo Venir justamente a la panadería de su amante Pero los hombres son tan boludos Caemos con Y mira que siempre doy esta enseñanza Ya la di varias veces en este programa Pero lo voy a volver a hacer Porque el público se renueva Dice nuestra santa Mirta Le Grand Cuando a una mujer se le descubren los cuernos Es porque la mujer quiere que se le descubra Cuando a un hombre se le descubre Es por boludo Boludo, tal cual Aprendan Pero está mal que te agarres con la amante Agarrate con tu marido Eso ya era para cerrar Ah, sí, y pensé que tenía una frase No hay frase Bueno, cuento una noticia entonces Ale Rojas te cortó el pelo Hasta mañana Sigo Binat, una amplia variedad de suplementos dietarios Como Arroba Las Mellizas Cotillón Y Las Mellizas Cotillón Juguetería en Facebook Disfruta de tu experiencia con Las Mellizas Cotillón Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!